Yo, yo, el voltaje Uy, quise lo volteo Salud de corazón Con sentimiento A mi combo Gordiate de eso, me aborrece el proceso Mejor que me mate yo no vuelvo a estar preso Que no dejan que yo haga un par de pesos Dicen que lo mío es ilegal Y por eso, esto va de mal en peor Y se pasa mejor que Te violas tus derechos y abusas del control Ni privilegio Ni bajo calor Ni pase este río, probatoria de grillete La culpa del sistema, las cosas están al carete Porque nadie me visita, solo viene a verme Mi vieja sobrita Y el gobierno me quiere trancar Mi socio, no me voy a dejar El gobierno me quiere trancar Por un revolú, tres años me querían echar El gobierno me quiere trancar Muchos inocentes en institución penal El gobierno me quiere trancar Paga la pensión, charlatán Y el gobierno me quiere trancar Julio 8 trata como criminal El gobierno me quiere trancar No, tranquilo, pa' Por las nueve de la noche cayó el telón Yo en prisión, pero mi mente en el callejón Pensando en mi corrida y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste y sufro en mi corazón Por la condena que lucho día a día Mi juventud se escurre en una celda fría Mi alma en penitencia, mi vida en agonía Y en mi boca la esperanza de salir Una lágrima que moja el papel de muy triste Que está comentando a mi familia Lo mucho que hace falta A pesar de todo sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano que la sociedad descarta El gobierno me quiere trancar Algún día vamos a estar allá El gobierno me quiere trancar Oye socio, no soy un criminal El gobierno me quiere trancar Con calma, con calma, pa' El gobierno me quiere trancar Julio 8 yo le voy a improvisar El gobierno me quiere trancar El portal representando a papá El gobierno me quiere trancar Pa' todos los barrios y a los que están por allá El gobierno me quiere trancar No te dejes, papi No te dejes El gobierno me quiere trancar Algún día vamos a estar al lado de allá Yo en la casa Uy